En esta presentación vamos a tener una visión de, digamos, de alto nivel acerca de, bueno, cómo Hybrid, nuestra plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, multiplataforma, por tanto, cómo Hybrid puede servir de base para soportar, para dar soporte a la estrategia de movilidad de una gran organización. Como digo, vamos a abordar esta cuestión desde una perspectiva elevada, desde una perspectiva abstracta, centrándonos en las necesidades estratégicas, tanto de la organización como de los departamentos de desarrollo de software dentro de las organizaciones. Y vamos a dejar para otro momento posterior, pues, la demostración más técnica acerca de las capacidades de Hybrid. Este vídeo publicado en YouTube, veréis que contiene vínculos a esa demostración técnica que también podréis encontrar en nuestro canal de YouTube sin ningún problema. Bien, antes de continuar, quiero para todos aquellos que no nos conozcáis, presentar brevemente quiénes somos, quién es Atresistemas. Atresistemas es una empresa que se dedica a proporcionar servicios de consultoría y desarrollo de software. Llegamos en el mercado desde hace ya 19 años y, bueno, pues, contamos con una nutrida cartera de clientes. Nuestra cartera de clientes incluye 200 de las principales empresas de nuestro país. Somos ya más de 450 personas prestando servicios a esas grandes organizaciones. Y, bueno, aunque aquí figura que el año pasado facturamos 21 millones de euros, esa cifra en sí no dice nada. Es mucho más relevante destacar que incluso en estos últimos años de crisis, el ejercicio de 2011 y el ejercicio de 2012, estamos creciendo tanto en facturación como en plantilla. Aquí donde otros encuentran grandes dificultades para sobrevivir, nosotros estamos pudiendo aprovechar las oportunidades que tenemos ante nosotros. Y, bueno, el mercado nos lo está reconociendo. Proporcionamos servicios desde nuestras oficinas en Madrid, en Barcelona y en Cádiz. Y somos, desde luego, partner de los principales fabricantes del mercado. Oracle, IBM, Microsoft, Atlachian, Alfresco, multitud, multitud de ellos. Somos conocidos, desde luego, por nuestros servicios relacionados con grandes arquitecturas de desarrollo de software empresarial. También todo lo relacionado con integración continua, nuestros proyectos de movilidad, nuestros proyectos basados en la tecnología Oracle Fusion Middleware, etc. Bien, más allá de que podáis encontrar más información sobre nosotros en las distintas redes sociales, en nuestra web atresistemas.com. Bueno, recordad que, bueno, pues estaremos encantados también de contestar cualquier duda, cualquier pregunta en la dirección info arroba atresistemas.com. Y sin más, si os parece, vamos a empezar a hablar de lo que hoy nos ha traído aquí, ¿no? Que es Heimbit, nuestra plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles híbridas y cómo sirve de base a la estrategia móvil empresarial. Fijaos que voy a hablar mucho hoy de estrategia. ¿Por qué? Pues porque, igual que Eric Schmidt, el anterior CEO de Google, afirmaba en esta frase, si una organización no tiene una estrategia móvil, entonces no tiene una estrategia de futuro. ¿Por qué es esto así? Pues porque los dispositivos móviles, entendiendo como tales smartphones y tablets, aunque cuidado, que son cosas bien distintas, pero bueno, los dispositivos móviles están cada día más presentes en nuestras vidas, en la vida de nuestros clientes, en la vida de los mercados a los que nos dirigimos. Esto se plasma en cifras como, por ejemplo, estas que podemos señalar aquí, que un 13% de las ventas, ventas reales, no de las visitas, no del tráfico, de las ventas reales, que se produjeron en noviembre del año pasado en ese Cyber Monday, sabéis que es el lunes inmediatamente posterior al día de Acción de Gracias y tal, es un día de muchas ventas tecnológicas en Estados Unidos y tal, Bueno, pues el 13% de esas ventas se produjeron desde dispositivos móviles, teléfonos móviles, smartphones y tablets. 13%, una auténtica barbaridad, ¿no? Cifras que hace unos pocos años, si las hubiéramos mencionado, pues nos habrían parecido casi de ciencia ficción. Bien, lo móvil no es el futuro, es el presente y como tal tenemos que ajustar la estrategia de nuestra organización a esa realidad. Pero no podemos hacerlo de cualquier forma, tenemos que hacerlo de la forma que mejor nos prepare para afrontar los retos de este mercado. Y nosotros creemos que la mejor forma de hacerlo son las aplicaciones móviles híbridas, híbridas en contraposición con las que son 100% nativas. Para que nos entendamos, las 100% nativas son aquellas que se desarrollan específicamente para cada plataforma. Hacemos un desarrollo para iPhone, para iOS, ¿no? iOS, ese de sistema operativo, con las herramientas que nos da Apple para hacerlo y la aplicación que generamos solo funciona en esos dispositivos, en el iOS. Hacemos un desarrollo para Android con las herramientas que una vez más nos da, en este caso Google, y ese desarrollo solamente funciona en dispositivos Android. Bien, eso es el desarrollo 100% nativo. El desarrollo híbrido es distinto. En el desarrollo híbrido lo que hacemos es desarrollamos un núcleo común de funcionalidad con tecnologías web ampliamente conocidas, HTML, CSS, Javascript, etc. Y revestimos ese núcleo común con un contenedor específico para cada plataforma. Todo eso, además, somos capaces de automatizarlo. Como consecuencia, tenemos unos procesos de desarrollo multiplataforma, nos permiten desarrollar una vez y distribuir la aplicación a múltiples plataformas, iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, todas las que vayan sabiendo. Y podemos hacerlo, como os digo, de una forma más ágil, de forma, además, completamente equiparable en términos de rendimiento y de experiencia de usuario a lo que conseguimos con el desarrollo nativo, puesto que podemos, desde luego, emular las interfaces de cada una de las distintas plataformas. Podemos incluir código nativo allá donde sea recomendable, por el motivo que sea. Podemos, sin duda alguna, acceder al hardware de la cámara, al hardware del dispositivo, quería decir, como pueda ser la cámara. Podemos acceder a las listas de contactos, podemos acceder al teléfono, al acelerómetro, a GPS. Es decir, no estamos limitados en absoluto por el hecho de que sea una aplicación híbrida. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos la posibilidad de responder a los cambios del mercado con más agilidad y con menos esfuerzo. Por ejemplo, cuando de pronto nos encontramos con que surge una nueva plataforma que se hace famosa en el mercado, que cobra preponderancia y que, bueno, pues que tenemos que responder. Nuestros clientes la están usando, necesitamos llevar allí nuestras aplicaciones. Con nuestra propuesta es fácil hacerlo. Cuando digo fácil me refiero a no es una causa de gran estrés organizativo, ni mucho menos. Y es rápido y es factible en términos técnicos. En definitiva, ¿qué es lo que ofrecemos con las aplicaciones móviles híbridas? Ofrecemos un menor time to market, es decir, poder responder más rápidamente a los cambios y las necesidades del mercado. Un menor coste y un menor riesgo. En definitiva, dar respuesta a las necesidades del negocio móvil que hoy día son, vamos, aceleradas y grandes. Pero fijaos una cosa, no lo decimos solo nosotros. No es AteSistemas diciendo las aplicaciones móviles híbridas en el camino. No, no. Estamos hablando de que las grandes empresas de análisis del mercado de TI del mundo están de acuerdo con lo que nosotros decimos. IDC, Gartner, Forrester, podéis ver en esta diapositiva, como todos ellos o bien apuestan o bien pronostican que en los próximos años el crecimiento principal y la apuesta principal de las empresas que quieran tener una estrategia móvil sólida va a ser por las aplicaciones móviles híbridas, como os digo. Entonces, ¿cómo hemos plasmado nosotros nuestra apuesta por las aplicaciones móviles híbridas? Lo hemos plasmado en Hybrid. ¿Qué es Hybrid? Como os decía antes, es nuestra plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. Plataforma que está compuesta de multitud de herramientas distintas, basadas todas ellas en estándares y en proyectos de código abierto, que nosotros hemos puesto a trabajar en una línea concreta y específica. Hemos automatizado multitud de operaciones, hemos integrado todos esos elementos entre sí, de tal forma que una empresa que ahora adopta Hybrid como su plataforma para desarrollar aplicaciones móviles híbridas, pues se encuentre con una buena parte del camino andado. Estamos hablando de independencia, estamos hablando de velocidad a la hora de poner en marcha esta nueva plataforma de desarrollo y estamos hablando de menor coste. Nosotros no cobramos nada por Hybrid. Hybrid no se vende como tal, sino que se disfruta como un valor añadido a nuestros servicios. Servicios que pueden ser tan básicos como la mera puesta en marcha de la plataforma, formación, coaching, etc., para que la empresa lo aproveche al máximo, o puede ir a un nivel mayor de cualquier cosa, personalización e integración de esa plataforma en el resto de las herramientas de desarrollo y de gestión de la calidad del software que haya en la empresa, o en un simple servicio de desarrollo de aplicaciones móviles, puede la empresa necesitar apoyo adicional para echar a andar la máquina, para cumplir con objetivos muy exigentes en tiempo, por ejemplo, o en dificultad tecnológica, y ahí estaremos nosotros para ayudar, como os digo, sin que la plataforma cueste dinero. Bien, pero alguien podría pensar, bueno, pero esto no lo podemos organizar. Sí, sí, siempre es posible organizárselo por su cuenta. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Pues, como os decía antes, agilidad en la puesta en marcha de nuevos puestos de trabajo, es decir, pensando en equipos grandes, pensando en empresas con verdaderas iniciativas serias y sólidas relacionadas con la movilidad, y en este caso con la movilidad multiplataforma. Tenemos plasmados ya en la plataforma los distintos roles que intervienen en esto y tienen cabida, ¿no? Pues, el trabajo de los diseñadores y marketadores se incorpora al flujo y de desarrollo de una forma sensata, de una forma razonable y probada. Los desarrolladores tienen a su disposición herramientas de desarrollo, herramientas de depuración, etc. Luego, tenemos otros roles como aquellos que se dedican a distribuir las aplicaciones en los markets. Verás que también tienen plasmación en el flujo de trabajo que nosotros proponemos. Pero vamos más allá. Tenemos automatizados los procesos de empaquetado, ¿no? Encapsulado y firma de los paquetes. Para las distintas plataformas quienes hayáis trabajado con estas tecnologías sabéis que esas son tareas que roban tiempo, mucho tiempo, la generación de los paquetes ya firmados para que se puedan instalar directamente en los dispositivos. Son operaciones que pueden consumir horas, si no días. Nosotros lo automatizamos en cuestión de minutos. Llevamos todo esto, todo este flujo de trabajo, hasta el nivel de la integración continua. Nosotros, como grandes expertos en integración continua que somos, no podíamos dejar de lado esto. Por tanto, el proceso de desarrollo se apoya en un entorno de integración continua basado en Sonar, basado en Jenkins. Lo cual, al final, ¿qué hace? Redunda en software de calidad. Software de confiable. Recordemos lo importante que es cuando ahora mismo estamos hablando de distribuir aplicaciones móviles a mercados tan dinámicos como este. El software ha de ser perfecto, no puede fallar. Y para buscar el menor número de fallos, el camino más adecuado y más eficiente es el de la integración continua, que es el que nos permite asegurar los niveles de calidad que vamos buscando. En definitiva, estamos hablando de que Hybrid no es simplemente juntar dos, tres herramientas de software libre, sino que es una plataforma específicamente pensada para equipos de trabajo grandes. Y en última instancia, ¿por qué decimos que Hybrid es una buena apuesta? Lo decimos porque es un producto que está aprobado y está en uso en grandes corporaciones. Primeras marcas que todos conocéis, que me vais a permitir que lo mencione aquí de forma específica. Segundo, porque se plasman en ellas las mejores prácticas de desarrollo móvil que ya desde hace un par de años estamos desarrollando y plasmando en nuestra plataforma que le proporcionamos a nuestros clientes. Y finalmente, porque están detrás los servicios tanto de soporte como de desarrollo y de integración de otros sistemas para complementar a la organización que adopta Hybrid allá donde lo necesite. Por todo eso, creemos que Hybrid es una buena apuesta para servir como soporte a la estrategia de desarrollo móvil de cualquier organización que quiera hacer frente a los retos actuales. Como os decía al principio, hay más vídeos en este canal de YouTube donde podéis recoger más información desde una perspectiva técnica acerca de cómo funciona Hybrid y de todo lo que os ofrece. Y desde luego estaremos encantados de contestar a vuestras dudas en la dirección info.atisistemas.com. Muchas gracias.